1, 2, 3 Sentimiento FM Completamente enamorados Hola choclonas, ¿cómo están? Y bienvenidos a Sentimiento Completamente enamorados Los saluda Eduardo Germán, el cariñoso Y somos la número uno En palabras Oye, habla rápido Habla rápido Disculpa, es mi jefe Disculpe mi jefe, disculpe No me encuentro solo Estoy con la genial Con la traviesa, con la única brujita linda Chocita Rum Hola chocita ¿Cómo estás bebé? Qué gusto estar contigo nuevamente Aquí en la radio Para hacer todos los referentes A la astrología ¿Has venido un poco ñaja vieja? ¿Qué pasa? Me pasa ¿Qué sucede? Me pasa No te pasas por estar chupando No es así, no es así Bebé, bebé ¿Qué tal te llevas tú con nuestro director de programación? Muy bien, muy bien Yo le sigo los pasos Vamos al hornero pues Llámame al hornero Para comer pollota Bueno, la canción que vamos a presentar a continuación Es para Melo Y se la dedica a su amigo Osvaldo Que ahora es su amigo pero quiere ser algo más Porque le dice Nena, cuando te veo en el trabajo Siento fuego de noche Y nieve de día Bebé, bebé Le recomiendo a Melo Un diente de ajo Agrienta los malos espíritus Me encanta Pues soy chivazo Bueno, ya que le está haciendo más larga que Pedo Culebra Vamos con el tema de una vez Llega el caso del día Llega el caso del día O le hacemos bebé Hacemos la astrología Como tú quieras Ah, perdón Chocita, discúlpame Como quieras, como quieras No, el caso del día Astrología Yo me adecuo Yo me adecuo Yo me adecuo Perfecto Chocita Me adecuo Me adecuo Sí Me adecuo Me adecuo Me adecuo Adelante Con los signos de acá Ya Bebé, gracias por el pase, bebé Aries Esta vieja cada vez se parece a Sandrox Aries La pareja funciona a la perfección Ambos se encontraron en el otro A su complemento perfecto A ti te gusta el pan Y a él le encanta el chorizo Vamos, échale ketchup Y pa' adentro, no más Número de la suerte El número 5 Fina cortesía Yuti Vámonos con cáncer Sabrás cómo hacer Para que los demás Se respeten en el trabajo Y no te agarren del horno, bebé Pero eso sí Evita pasar por el detector de metales Cuando metas el machete a la chamba Color de la suerte El anaranjado Capitán Maricielo Ahora sí pasamos al caso del día Nos escribe Nada menos que Munrana Rampola De Pince Acá tengo el cacho Vamos a ponerle play al caso A ver, escuchemos qué nos dice Vamos a ponerle play Soy Munrana Rampola Tengo 25 años Y estoy en un dilema Me ha salido una beca Con todo pagado para estudiar zoología En la Universidad de Berkeley Encima me ofrecen visa de residente Y un contrato de 10 años En el hospital de Maine Pero por otro lado Mi novio Harold Von Vivar Me ha propuesto a Matri Irnos a vivir al sótano De la jata de su hermana Y ayudarle en el torno De cargo de gallo Que tiene la emancipación Ambas opciones son muy tentadoras ¿Qué hago, cariñoso? Bebé, está complicado, bebé Está difícil Pero tus sabios consejos Añarán la mente Yo creo muy fácil Y que lo que... En realidad Tienes que seguir Lo que dicta tu corazón El perdonero amor Solo se presenta Una vez en la vida Y mándate a mudar A los United Y deja el Todo el dictado de gallina Y a ese huevetas Que... No seas Gil Munrana Arráncate Bebé, siempre Siempre te han acertado Tú, bebé Por supuesto Yo le di el consejo A Melo Para que se quede Como os falto Muy bien ¿Vamos con un signo Zodiacal más? No, ahí no hay Perfecto Este es un sentimiento Hermosa canción Siento mariposas En el estómago Siento calor A ver Siento Que te tengo a mi lado Buena, bebé Sentimiento FM Completamente Enamorados Que rico Que rico, bebé Nos despedimos con el pensamiento Del día Y esto dice así Escucha Chocita Mi táctica es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Este lo ha sacado De una página argentina Pa' webier Mi táctica es camaronearte Aprender cuántos facturas Mi táctica es sangrarte Y que nos vendamos Y que nos nos vendamos Simulacros Simulacros de tensión Para que cierre los dos No haya telón Tefón y tejón Que vuelva a jugar Aprender que el San Agustín Tito Torrejón Y esta Del poeta Che Jorge Burruchaga Eso fue todo Chocita Ah, sí, bebé Rápido nomás Que me tengo que tomar Mi agua de Florida Planeta 107.7 Tu música en inglés Tito Torrejón